Si no te tuviera en mi vida, ¿dónde estaría hoy? En un camino sin esperanza, sin dirección Pero llegaste tú, cambiaste mi lamento de franza Daste la ropa de mí y me desiste de quién está Y yo a ti cantaré, no me quedaré callada Porque mi vida es tuya, mi vida es tuya, mi vida es tuya Mi vida es tuya, mi vida es tuya, mi vida es tuya Quiero más y más de ti, de tu presencia en mí Porque mi vida es tuya, mi vida es tuya, mi vida es tuya Quiero más y más de ti, de tu presencia en mí Quiero más y más de ti, de tu presencia en mí Y yo a ti cantaré, no me quedaré callada Mi vida es tuya, mi vida es tuya Mi vida es tuya, mi vida es tuya, mi vida es tuya Quiero que tu presencia caiga sobre mí Como cataratas que inundan mi ser Mi vida es tuya, mi vida es tuya, mi vida es tuya Mi vida es tuya, mi vida es tuya, quiero más y más de ti, de tu presencia en mí, porque mi vida es tuya, mi vida es tuya, mi vida es tuya. Quiero más y más de ti, de tu presencia en mí, porque mi vida es tuya, mi vida es tuya. Mi vida es tuya, mi vida es tuya, mi vida es tuya. Mi vida es tuya. Mi vida es tuya.